Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Muy bien en esta ocasión vamos a aprender a como ocultar todas las fotos de Facebook Para ello vamos a dirigirnos a la aplicación como tal Retrocedemos y nos vamos a ubicar en el menú principal Ahora vamos a dirigirnos entonces pues a la parte superior derecha en donde encontramos la ruedita de configuración Aquí para hacerlo un poquito más rápido entonces vamos a dirigirnos a donde dice buscar configuración Si vamos a escribir por ejemplo publicaciones Listo, escribimos y ya nos sale Entonces aquí básicamente ya podemos elegir por ejemplo quien puede ver tus futuras publicaciones O también limitar quien puede ver tus publicaciones anteriores Entonces aquí vamos a dirigirnos a donde dice quien puede ver tus futuras publicaciones Vamos a poner solamente yo Y también limitar quien puede ver tus publicaciones anteriores Damos un clic en el recuadro azul Listo Y de esta manera pues básicamente ya nadie va a poder ver tus fotos de Facebook Eso sería básicamente todo Si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios Y pues no olvide regalarnos también un enorme me gusta Sin nada más que decir Hasta un nuevo video